Necesito una gatita como tú Keeping roll down, baby Oh, oh, oh Yo need you boys So what we gon' do Que la jiveamos Tú me gustas y yo te gustó Sí, sé que soy puto, pero En la calle, donde sea, yo me busco La paca, mi bolsillo, la vida me disfruto Oh, necesito una gatita como tú Que el morenita, bonita como tú Independiente, ella no la para na' Sin compromiso, cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú Independiente, ella no la para na' Sin compromiso, cuando sale a vacilar Esta noche me voy de party Salgo de casa con toda la money Range Rover, tanque full Besito de Gucci y Armani Tranquila, mami Para mí nada es imposible Compárame, tu novia al lado mío es invisible De ti depende Vamos a pasar la chile Quítate la ropa y sorprende Que me va a pasar la chile Novia al lado mío es invisible Pero me va a pasar la chile Quítate la ropa y sorprende